Nuevamente, los saludo, les ofrezco mi oración y les envío mi bendición. Hemos reflexionado en estos días sobre la fe en el Señor Jesús, que la tenemos que fortalecer, la esperanza cristiana, que es lo que nos tiene vivos, luchando para salir adelante de esta prueba en la que estamos todos. Hoy quisiera motivarnos un poco a la caridad, que es la tercera de las virtudes teologales. La caridad que en un creyente, en un hijo de Dios, tiene que hacerse muy visible en estos momentos, porque hay necesitados, porque hay los más vulnerables y los más pobres de la comunidad. En primer lugar, quisiera invitarlos a la caridad desde la propia familia. En todas las familias hay unos miembros del hogar que tienen más posibilidades que otros. Hay unos más acomodados que tienen más dinero y hay otros en todas las familias que están en mayores dificultades. Por eso, la primera mirada que tiene que hacer un miembro de la familia de manera caritativa en estos momentos es a su propio hogar, un tío, un abuelo, los padres, los hermanos que están más necesitados pueden recibir mi ayuda si tengo las posibilidades. Ahí cumplimos con eso que siempre hemos dicho, la caridad empieza por casa. De tal manera que los hijos están llamados a cuidar y ayudar caritativamente a los padres. Además que es un mandamiento, honrar padre y madre. En segundo lugar, mirar los vecinos. En la cuadra donde uno vive, en el sector, todo el mundo se conoce. Y aunque uno carezca de muchas cosas, en este momento de dificultad hay otros que carecen de todo. Y los vecinos pueden unirse y ayudarle a esa persona que en el barrio o en el sector tiene dificultades. Conozco experiencias y testimonios muy bonitos en donde se me ha dicho que una persona o dos o tres personas de la cuadra se encargan de una anciana sola y enferma que no tiene ningún recurso. Eso lo bendice Dios, esa es la verdadera caridad. Y en tercer lugar, junto a la familia, el sector o la cuadra o el barrio, pues están todos los demás entes que apoyan a los más necesitados. Recordemos que desde la diócesis, como obispo, sigo recibiendo ayudas que la gente quiera canalizar a través de nosotros para que lleguen a esas personas más desprotegidas. De esa manera entonces, tenemos caridades de la familia, caridades del barrio y también esa asistencia social que se hace a través de las colectas, de las ayudas, de las campañas que se van realizando. Todo esto para cumplir con ese mandato del Señor de la caridad, que a la vez es el tiquete de entrada a la vida eterna. Tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve necesitado y me auxiliaron. Y la pregunta, Señor, ¿y cuándo hicimos eso contigo? Y Jesús responde, cada vez que lo hicieron con los más necesitados. De tal manera que recordemos que de este mundo nos llevamos aquello que compartimos. Aquí se queda aquello que atesoramos. Es el momento de abrir el corazón y también compartir los bienes con los más necesitados. Recordemos que el primer espacio es la familia. No se concibe que un hijo que tenga alguna entrada por su salario, aunque disminuido en este tiempo, en algunas ocasiones, tenga a su mamá pasando hambre o a un hermano. Es el momento de compartir en familia. Compartir en el barrio, en la cuadra o en el sector. Y también compartir desde las distintas campañas que se están llevando a cabo para ayudarles a los más necesitados, a los más pobres. Esto nos tiene que ayudar a vivir plenamente el Evangelio. Es una crisis que estamos viviendo, pero de aquí va a salir algo muy bueno, que es la solidaridad, la caridad, el compartir con los más pobres. Sigamos en este ambiente de familia muy unidos en el perdón, en la reconciliación, en la paz. No dejarnos provocar por las agresividades, por la ansiedad que pueda llegar, por la angustia, sino tratar de vivir en un ambiente de oración para tener salud espiritual y con la salud espiritual, la salud mental y la salud física, que es la que estamos preservando en estos momentos. Que el Señor, por intercesión de la Virgen María y del glorioso Patriarca San José, derrame abundantes gracias y bendiciones sobre cada una de ustedes y sus familias en estos momentos. Y que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.